es mil rogers reportados de temprano los entrenamientos de los toros primero vamos a hablar un poquito de lo que fue tu temporada en la difícil liga mexicana cuéntanos de esa experiencia por allá este en 2023 principalmente gracias a dios me da la oportunidad de estar aquí gracias a esas fanaticadas que siempre me apoyan y siempre se mantienen mirando lo que uno hace el logro que uno tiene y todas esas cosas y muy contentos hago un año muy bueno pero gracias a mío por el año principalmente por la salud que puede tener salud el año entero por eso estoy aquí tan temprano porque la salud es lo primordial para mí creo que una temporada donde fui cambiado de un equipo a otro sabe cuando llegué a veracruz fue algo que me sentí en un clima como aquí sabe un clima dominicano y pude un poquito ya mejorar el año un poquito más de lo que es de lo que lo tenía ya bueno obviamente llegas aquí a los toros vía agencia libre después de una carrera es súper exitosa con los tigres eliseis fue difícil hacer ese dejar el equipo que te dio la oportunidad para venir a la romana claro claro principalmente siempre he sido agradecido de ellos agradecido del conjunto de la organización de los tigres eliseis por la oportunidad que siempre me dieron en el comienzo de toda mi carrera y fue una decisión muy difícil para mí para mi familia para todos pero usted sabe que todo un negocio creo que uno por su bienestar y por la familia uno hace la no toma las mejores decisiones y creo que eso fue lo que lo que hicimos entre mi familia y yo y tomamos la decisión de venir aquí a los toros qué tal ha sido el recibimiento qué tal los muchachos muchos de ellos ya tú has estado con ellos en el mismo club si en verdad muy contento porque hay una unión muy bonita hay muchos muchos jugadores que ya tienen muchos años en la liga que ya conocen la liga que están aquí desde el principio que saben su rol y saben las cosas que tenemos que hacer para nosotros ganar pero que hay una clave que nos va a ayudar muchísimo principalmente los muchachos jóvenes que nos escuchen y que se den la oportunidad de nosotros poder darle a aportarles un granito de arena para que ellos puedan mejorar dijiste algo muy importante saber ganar el equipo de los toros hizo muchos movimientos en la temporada muerta incluyendo incluyendo traerte a ti aquí a la romana qué te parecen esos movimientos y te entiendes que es suficiente para que el equipo pueda competir tú te fijas creo que la mayor parte de los movimientos que se hicieron son veteranos gente que juegan desde el primer día en la liga creo que al principio de temporada es muy importante ganar lo que cuando tú empiezas una temporada bien tú tienes una oportunidad de pasar a uno playoff a un ron robin como se dice aquí en invierno y creo que eso es algo que nos va a ayudar sabe tenemos una sin número de veteranos ronny rodríguez gutavo núñez aneo y tabares el mismo west de arriba que nos ayuda muchísimo en la recetoría creo que es una de las piezas clave para nosotros los pichos porque es un queche que nos da la confianza de tirar el pichón que nosotros queramos ya tuve la oportunidad de jugar con él en la serie caribe y me sentí muy bien y creo que alguien que nos va a ayudar muchísimo a nosotros importante también el ambiente en el club house tú sabes lo que es un ambiente ganador y lo que se necesita en una cueva para ganar ves eso aquí en los días que tienes en la romana si de verdad te lo puedo decir el poco los tres días que tengo aquí evito algo muy bonito algo entre los muchachos la armonía que tienen dentro del cojado se mantiene en todo el mundo unido que jugando esto que jugando lo otro creo que algo muy bonito creo que algo que eso se empieza y he escuchado mucho de decir que no nos paramos hasta miami y eso es algo muy bonito cuando uno empieza desde aquí dentro de los entrenamientos ya pensar en miami algo que uno siente la satisfacción de venir a darlo todo por el todo mencionaste que estuviste en salud en el verano actualmente cómo te sientes en qué porcentaje tú dices bueno ya estoy en un 80 un 90 por ciento que tal bueno hoy tiene uno en mi primer yo digo bullpen pero es algo que es para yo ponerme ready creo que algo que ya preparándome para lo que viene la temporada creo que la salud fue lo que me ayudó muchísimo como te dije anteriormente en la temporada del verano y ahora como me siento 100% saludable y simplemente no me descuide de porque se acabó la temporada seguí trabajando me mantuve haciendo mi pesa y mi cosa y creo que es algo que me ha ayudado muchísimo y por eso hoy en día como te dijo ahorita estoy aquí del primer día y para dar lo mejor de mí la platicada de los toros se sintió muy contenta cuando se anunció tu firma algo que le quieras decir a ellos aunque vengan apoyarnos nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer para traer esa alegría al pueblo romana pero que algo que se necesita aquí que hace varios años ya que no tienen una corona nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros todo el equipo del toro lío a dar lo mejor de nosotros para darle esa corona a ustedes y el que no sea todo lo que se mueve a a